Muchas gracias, señora alcaldesa, señores y señores concejales. Una vez más, como en todos los plenos, la alcaldesa comparece a petición propia, no para ser controlada por la oposición, sino para, como los tecnócratas, colocarnos una serie de cifras que pretenden demostrar las bondades de su gestión en el Ayuntamiento de Madrid. Y, además, como ha declarado públicamente, utiliza estas comparecencias para sermonearnos, para soltarnos un sermón a ver si así nos reinserta, especialmente a mí, como dijo en televisión. ¿Reinsertar en qué? En la democracia, en el interés por los demás, en el compromiso con los más desfavorecidos, en la libertad. ¿No sería más útil y necesario que esos sermones se los dedicara a sus compañeros del grupo municipal? En primer lugar, porque su grupo, señora alcaldesa, no está para gestionar bien el sistema. Lo ha dicho el señor Sánchez Mato. Está para derribarlo. Eso ha dicho el concejal de Hacienda y yo no he escuchado que usted haya intentado reinsertarle en los valores de la democracia liberal, que es el sistema que pretende derribar. Y, además, a algunos de los miembros de su grupo, no sé si a todos, para algunos, la libertad es un valor que les trae al pairo. No para la señora portavoz, que ya nos dijo el otro día en la Junta de Portavoces, que ella no es comunista. Por eso están a favor de regímenes totalitarios, como el chavista de Venezuela. Y no mueven un dedo en favor de los presos de conciencia y de los presos políticos de ese país. Por eso les parece muy bien que Leopoldo López esté en la cárcel y su líder, el señor Garzón, ha dicho que es que es un golpista, olvidando que el condenado por golpismo fue precisamente Chávez. Por eso se ausentan de las votaciones en este pleno cuando se condena a los crímenes del comunismo. Y, señora alcaldesa, yo no le he escuchado ningún sermón dirigido a estos señores. ¿A quién quiere usted reinsertar y a qué ideas? Si tantos deseos siente de reinsertar a los demás, podía haber empezado por sermonear a los que defienden al señor Bódalo, condenado por apalear a un representante público socialista, que además era reincidente, porque antes ya había maltratado a una embarazada dueña de una heladería que se negó a cerrar y la sacó por la ventana estando de seis meses. ¿Y por qué en vez de sermonear a los partidarios de ese delincuente y de procurar su reinserción en los valores democráticos, en el respeto al Estado de Derecho, le recibe inmediatamente y les dedica abrazos y palabras de apoyo? Usted sabrá lo que hace, señora alcaldesa, pero si quiere reinsertar a alguien, tiene usted a muchos y muy cerca que lo necesita. Y vamos, señora alcaldesa, con su intervención de hoy, que ya le digo que me ha recordado a los tecnócratas. Voy a empezar por decirle que entre los datos de su discurso hay algo que me parece que es un gran avance para todos los madrileños, que es algo muy positivo y a mí no me duelen prendas en felicitarles a ustedes por ello, que es la aceleración de los trámites para conceder licencias urbanísticas, para la apertura de actividades económicas y para las declaraciones responsables. A mí no me duelen prendas y me alegra enormemente que el ayuntamiento haga algo bien, si son ciertos esos datos. Quiero que conste aquí mi felicitación a los funcionarios de la Agencia de Actividades que están logrando esta mejora y supongo que al señor Cueto y a la gerente que la están dirigiendo. Pero ese buen resultado, señora alcaldesa, no puede esconder dos realidades alarmantes que están percibiendo los madrileños en su vida cotidiana. La primera, que Madrid está cada día más sucio. Ustedes estaban muy contentos porque en el mes de abril ha llovido mucho y parecía que estaba más limpio. Pues no. Este fin de semana Madrid ha sido una auténtica pocilba y no tiene más que ver las fotografías que han tomado nadie profesional, solamente algunos de los concejales y vocales vecinos. Y ustedes, señores del Gobierno, no hacen nada para solucionarlo. Y como no creo que a ustedes les guste esto, pues yo llego a la conclusión, de verdad, esto es este fin de semana, de que ustedes no saben cómo gestionarlo. Porque yo no creo que a la señora Sabanés les guste este panorama. Y es muy grave que no sepan cómo gestionar esto. Pero claro, como ustedes lo que quieren es gestionar los afectos, afectos, el amor, de manera más socializada, como ha afirmado el concejal de policía, que en vez de ocuparse de que se cumplan las ordenanzas, miren las de limpieza, se podría ocupar de que se cumplan, se quiere ocupar de gestionar los afectos de los madrileños. Así consta en acta, señora alcaldesa. Bueno, pues yo, señora Sabanés, creo que hay que hacer varias cosas. Primero, que tiene que dar una solución a los madrileños que se quieren deshacer de muebles usados, porque los suelen sacar los fines de semana y no saben qué hacer con ellos. Y si no les da una solución, los seguirán sacando a la calle. Le tiene que dar una solución también a los locales que cierran después de que haya pasado el camión de la basura, porque si no, seguirán dejando su basura, como ven ustedes, en los puntos limpios, que siguen siendo, esos puntos limpios, lo más sucio de toda la ciudad. Y tiene que dar una solución a los cartones de embalaje, que los comerciantes no consiguen meter por la ranura de estos llamados, lo que está en los puntos limpios, no lo consiguen meter por la boca de los recipientes que están destinados al reciclaje. Le tiene que dar una solución. Y sobre todo, señora Sabanés, tiene que multar a los vecinos que siguen sacando la basura y poniéndola donde les parece, en el alcorque, en la calle, donde sea. Y es muy fácil, a los vecinos, a los comerciantes o a los dueños de negocios. La Policía Municipal, en vez de gestionar los afectos del señor Barbero, que ya cada uno nos lo gestionamos como nos parece y usted lo quiere, pues lo que tiene que hacer es multar. Y es que es una vergüenza, señora alcaldesa. ¿Sabe usted cuántas multas han puesto por sacar la basura afuera? ¿Multas? Yo creo que ninguna, porque lo único que nos dicen aquí son el número de denuncias. Y es una vergüenza que han puesto 20, mientras ponen dos millones de multas, no de denuncias, a cualquiera que se pasa un minuto en el aparcamiento. Dos millones, señora Sabanés. Y aquí, mire, mire, cuántas denuncias han puesto por esto. Le decimos cuál es la calle, pero si es que está todo Madrid igual. Y resulta que, como ha hecho bueno este fin de semana, pues un desastre. Bueno, pues aquí se nota el efecto, Carmena, es verdad, que es la parálisis que hay en la gestión en el ayuntamiento. Pero es que hay un asunto mucho más grave que la limpieza, señora Sabanés. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, pues ese asunto, que es mucho más grave que la limpieza, y lo ha mencionado la señora Causapiel, lo que pasa que desde otro punto de vista totalmente diferente al mío, que es el empleo. Resulta que en el empleo se nota el efecto Carmena, que es como ya se empieza a llamar la parálisis del Ayuntamiento de Madrid. Se nota, se nota, que por primera vez en la historia, el paro de la ciudad de Madrid es superior al paro en la comunidad de Madrid. Por primera vez en la historia. Más aún, desde que están ustedes al frente del ayuntamiento en materia de empleo, se ha producido un giro copernicano. Y les voy a dar los datos, porque son terriblemente expresivos. Y les deberían hacer reflexionar. Desde junio del año pasado, cuando ustedes llegan al Gobierno, a abril de este año, la tasa de paro en toda España ha mejorado un 1,37% en el conjunto de España. Y en la Comunidad de Madrid ha mejorado un 0,85%. Pues bien, mientras el conjunto de España y la Comunidad de Madrid mejoraban el paro, Madrid ciudad, su ciudad, señora alcaldesa, la mía, la de los que estamos aquí, el paro crecía un 0,02%. Es decir, que cuando usted llegó a la alcaldía, el paro en la ciudad era cinco décimas mejor que el de la Comunidad de Madrid y ahora es tres décimas peor. Es decir, que la ciudad ha perdido casi un punto respecto a la comunidad. Y es la primera vez que esto sucede. ¿Y quiere que le haga el discurso que se le ocurriría a cualquiera que contemple estas cifras? Pues que detrás de estas cifras, señora alcaldesa, señoras y señores concejales del Gobierno, hay personas, hay familias, que un año después de su presencia en el Ayuntamiento ven cómo en España y en la Comunidad de Madrid se crea empleo y, en cambio, en su ciudad se pierden empleos. Y ese dato le debería hacer pensar porque Madrid se ha parado desde que están ustedes en el Ayuntamiento. Y se ha parado porque tienen ustedes paralizados todos los proyectos que pueden traer puestos de trabajo a Madrid. Yo lo he dicho muchas veces. Los poderes públicos, señora Causapie, no crean el empleo, no crean puestos de trabajo, pero pueden poner obstáculos para que los inversores, los empresarios, los industriales, los comerciantes los creen y ustedes, con su parálisis, están poniendo obstáculos. Un ejemplo es lo de la Plaza de España. Ya hemos visto que ayer el presidente de la empresa china ha dicho que está esperando el permiso para la demolición que, al parecer, le dijeron ustedes que tenía. Y resulta que hoy dice la alcaldesa que no, que no tiene ningún permiso para demoler. El periódico El País dice que es que, por escrito, le han dicho que no, que no es posible. Y resulta que nosotros tenemos, por escrito, un informe del Ayuntamiento que dice que aquellos elementos que, por seguridad, no se puedan mantener, se pueden demoler y volver a reconstruir iguales. Y que el edificio España, insisto, no es la Catedral de Burgos, señora alcaldesa. El edificio España es un edificio de los años 40, de esos vestigios del franquismo que ustedes quieren eliminar. Y, encima, que me parece muy bien que se rehaga exactamente igual. Bueno, pues los empleos que ustedes, bueno, pues con su paralización, están impidiendo que vengan, resulta que son empleos durante las obras, en el caso del edificio España, y luego, sobre todo, empleo estable cuando estén en marcha los proyectos de ese gran hotel que quieren construir. Claro que ya sé que a ustedes, al concejal de urbanismo, le molestan los hoteles. Bueno, pues resulta que crean muchos empleos. Sí, sí, dijo usted que iba a hacer un inventario, porque era intolerable que hubiera tantos hoteles en Madrid. Bueno, otro ejemplo es la Operación Chamartín. Yo no le diré, fíjese, señora alcaldesa, no le diré que a mí, personalmente, me guste más el plan anterior que el suyo. No se lo diré, porque a mí no me gusta la colmatación y la acumulación de viviendas. Pero lo que sí es verdad es que a mí me parece que lo que no puede hacer es paralizarse la cuestión. Ustedes tenían que actuar con mucha más celeridad. Si les gusta el suyo, pues apruebenlo y pónganlo inmediatamente en marcha, porque cada día que se pierde supone que son personas que se quedan en paro. Y termino, señora alcaldesa. A mí me parece que, si quiere usted reinsertar a alguien en vez de a mí, pues reinserte a los miembros de su grupo. Y la limpieza de la ciudad, pues a mí me parece que ustedes tienen que tomar medidas. Y yo sé que la señora Sabanés lo quiere hacer. Y, sobre todo, el estado de parálisis en el que tienen a Madrid, yo creo que... Es que no es que se haya parado Madrid, es que hemos empezado a retroceder. Y lo dicen las cifras del paro. Por primera vez en la historia, Madrid, ciudad, pierde empleo cuando la comunidad lo gana. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias. 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 Gracias.